En este tutorial te enseñaré cómo pintar al estilo anime de los años 90 en Clip Studio Paint, ¿Quieres aprender cómo? acompáñame en este vídeo. Esta es la ilustración en la que vamos a trabajar, tenemos diferentes carpetas dejando solamente visible la capa línea, vamos a crear una nueva capa rasterizado y de nombre le vamos a poner color base, luego vamos a ir a la zona del color a elegir la segunda opción y vamos a importar una paleta de colores, la cual les voy a dejar para que descarguen en la descripción de este vídeo, una vez la descargan la toman y la incorporan a esta zona, para comenzar a pintar vamos a elegir el tono de la piel que sería este color, elegimos la herramienta relleno y en subherramienta vamos a elegir referir a otras capas y vamos a ir pintando mediante un clic todos los espacios para ir rellenando de color, van a ver algunas zonas un poco complicadas y acá vamos a aprender una nueva herramienta llamada pintar área no rellenada y podemos ir pintando todos los espacios vacíos que van quedando al momento de pintar, ahí tenemos la piel y vamos a ir a hacer lo mismo con los demás colores, en este caso el color del cabello hacemos el mismo proceso y luego vamos a corregir los espacios vacíos con pintar área no rellenada, con las demás partes del cuerpo de la chica vamos a ir haciendo lo mismo, seleccionamos el color que nosotros queramos y esta paleta de color está optimizada para pintar al estilo anime de los años 90 y para otras zonas como la boca vamos a utilizar la herramienta plumilla, seleccionamos la capa uniforme previamente rellena de color, bloqueamos los píxeles transparentes y elegimos un nuevo color vamos al panel de capas sobre la capa color base y creamos una nueva capa rasterizado, de nombre se va a llamar sombras y activamos ajustar a capa inferior y vamos a elegir los colores para ir haciendo la sombra de la sombra de la ilustración, de esta manera con la herramienta plumilla podemos ir pintando, en mi caso yo utilizo la pluma gerreal vamos al panel de capas sobre la capa línea vamos a crear una nueva capa rasterizado de nombre color línea y vamos a activar ajustar a capa inferior, vamos a la paleta de color a elegir un color para que se integre mucho más y se parezca al estilo anime de los años 90 y la sombra de la ropa también la vamos a pintar del mismo color bloqueando los píxeles transparentes y rellenando con ese mismo tono para que quede el siguiente resultado. En el panel de capas sobre la capa color línea creamos una nueva capa rasterizado de nombre mejillas y con la herramienta del cuentagotas vamos a tomar el color de la piel y vamos a pintar con el aerógrafo en su herramienta suave, lo primero que vamos a hacer es tratar de ocultar un poco la línea de borde de las mejillas para que no tenga un color tan oscuro y luego elegimos otro color y pintamos para que se asemeje a las mejillas típicas del anime de los 90. En el panel de capas una vez hemos finalizado dejamos de esta forma la capa de la chica que es una carpeta y vamos a ir a material y vamos a importar el fondo que les voy a dejar para que descarguen en la descripción de este vídeo y con la herramienta operación vamos a escalar este fondo para adaptarlo de la mejor forma al espacio de trabajo de esta manera, pero viéndolo así el azul no se ve muy bien, creamos una nueva capa rasterizado sobre la capa del fondo llamada efectos y en modo de fusión ponemos aclarar y vamos a usar este mismo tono relleno y ahora sí se ve mucho mejor el fondo y se integra de buena forma a la chica. En el panel de capas con shift seleccionamos estas tres capas principales, botón derecho duplicar capa, las subimos y con botón derecho combinar capas seleccionadas, duplicamos la capa de la chica y le cambiamos el nombre y agregamos efectos, aquí vamos a aplicar los efectos que vamos a utilizar y para ello necesitamos activar acción automática, si no está pueden verla en ventana acción automática, vamos a la ventana material y el efecto que vamos a utilizar es el siguiente el cual se lo dejaré en la descripción para que lo puedan descargar, lo tomamos y lo dejamos en acción automática, con shift seleccionamos todos los efectos y en la parte inferior hay un botón de play para iniciar con el proceso de todas las acciones automáticas que nos va a permitir hacer que nuestra ilustración tenga el toque de anime de los años 90, como pueden ver acá podemos mover con las flechas de nuestro teclado para que se note o se acentúe aún más ese efecto genial retro de los años 90, una vez hemos finalizado le damos a aceptar, por último el ruido perlín se lo podemos subir si nosotros queremos, en mi caso lo voy a dejar en 2 y le damos a aceptar, ahí tenemos el resultado, vamos al panel de capas y vemos la diferencia entre el dibujo original y el dibujo con los efectos que acabamos de aplicar, se ve en el estilo de los años 90, muy fácil de hacer y se ve genial, vamos a ir a archivo, exportar una capa png, le cambiamos el nombre o usen el que ustedes quieran y en ajustes de exportación png todo tal cual, la previsualización de la imagen y esperamos a que se exporte nuestra imagen y este sería el resultado final de nuestro tutorial, como pueden ver de forma muy sencilla podemos lograr este resultado que es realmente genial que nos trae la nostalgia de los años 90, nos vemos en el siguiente vídeo.